En Plaza Radio, la Plaza D, un programa con José Carnau. Una nueva edición, una nueva entrega en este mes de abril y hoy la Plaza D, José Miguel Cortés. Muy buenos días, tardes, noches, porque nos pueden escuchar en cualquier momento del día. Es la ventaja y la maravilla de los podcasts. ¿Qué tal, Lola? Buenos días. Es un auténtico lujo tener aquí al director del IBAM, una institución tan importante, tan nombrada y a veces no siempre de una manera positiva, pero yo creo que con un prestigio y que vende muy bien la imagen de Valencia. Desde el 2014 eres director del IBAM. Final del 2014, sí, hace cuatro años y medio más o menos. ¿Y cómo está siendo esa experiencia? Fantástica, la verdad es que muy bien, estoy muy contento. Creo que dirigir un museo como el IBAM es un gran honor, es un gran desafío y yo creo que, bueno, no me corresponde a mí valorarlo, pero yo la verdad es que estoy muy contento de cómo vamos haciendo el trabajo, cómo vamos desarrollando estos últimos años y cómo vamos consiguiendo cada vez más que el IBAM sea un museo conocido, admirado, apreciado, no solamente a nivel nacional, sino también incluso a nivel internacional. Eso es importante, ¿no? La imagen de Valencia afuera, en el exterior, cómo nos ubicamos, cómo nos vendemos. El IBAM está en un lugar, pues ha generado también un poco zona, aunque la zona ya era una zona emblemática de la ciudad. ¿Cómo sientes tú Valencia? ¿Eres natural de aquí? ¿Has nacido en Valencia? Sí, sí, nací en Valencia, sí, nací en Valencia. Muy cerca, la verdad es que muy cerca del IBAM. ¿Cerca del IBAM? Muy cerca, muy cerca. O sea, en Ciudad Bella, por el Carmen. Sí, por el Carmen. Entonces, bueno, la verdad es que es una especie como de vuelta a los orígenes, ¿no? Absoluto. Porque, de alguna manera, es como que me lo iba a decir a mí, ¿no? Que acabaría, bueno, acabaría, o que trabajaría en algo tan estupendo como es trabajar en el IBAM y tan cerca de donde nací, ¿no? Pero cerca, realmente cerca. Entonces, bueno, la verdad es que es una gran satisfacción. Y, bueno, la verdad es que yo creo que Valencia es una gran ciudad y todo lo que podemos decir, toda la parte más antigua, el centro de la ciudad, yo creo que es verdaderamente una parte adorable. O sea, naciste en el Carmen y viviste allí, de pequeño. Muy poco, la verdad es que viví de pequeño, de pequeño. ¿Y cómo lo recuerdas? Porque me imagino que sería, si aún mantienes, sinceramente, esa esencia que dicen de pueblo, sería aún mucho más cálido, ¿no? Más cercano todo. Sí, bueno, una calle realmente, bueno, que mantiene todavía un cierto sabor, no tantamente de pueblo, pero sí de una ciudad pequeña, de una ciudad tranquila, de una ciudad recogida y tal, ¿no? La verdad es que no tengo muchos recuerdos porque viví poco tiempo de pequeño y tal. Luego nos desplazamos, mi familia se desplazó, no mucho más lejos, pero ya no era allí, pero no tengo unos grandes recuerdos de aquella época. ¿Y a qué zona? ¿Qué zona recuerdas así de adolescencia, de juventud? Más, te recuerdas más la zona así de adolescencia, ¿no? Que estaba vinculada al Paseo a la Pechina, que no está muy lejos de allí. No, no, no. A la finca, no sé si tú conoces, la finca de agentes comerciales, que estaba al final de la Gran Vía. Bueno, o el inicio de la Gran Vía, al cruzar el Puente de Muz. Exactamente. A la derecha, un edificio espectacular, una manzana preciosa. Y en aquel momento, cuando yo vivía allí, teníamos una piscina en el centro y un cine al aire libre. O sea, en el patio, digamos, interior de la... El patio interior, imagino que todavía hay una piscina casi, casi yo diría, no me atrevería a decir, casi olímpica y un cine al aire libre que era utilizado para hacer patinaje. O sea, eso es un lujo absoluto. Era fantástico. Bueno, el edificio es que mucha gente, igual ahora no lo visualiza, pero es, si vienen desde fuera de la ciudad, cuando cruzan el puente, llamado popularmente a decir, de nuevo centro, Puente de Ademuz, uno viene de la carretera, la pista de Ademuz, a la izquierda tienen ese famoso solar de los jesuitas, la valla, tal, no se construye nada, el botánico. A la derecha es una manzana, bueno, la Gran Vía tiene la mayoría de edificios muy bonitos, pero esa manzana es muy, muy... Estaba pensando ahora, pero esto igual es una barbaridad mía, si había cierto paralelismo, pero tampoco la conozco por dentro a fondo, pero con uno de esos edificios muy emblemáticos de la ciudad, que es la Finca Roja, que es toda una manzana así, también muy espectacular. Yo creo que fue un poco distinto, porque la Finca Roja quizá tenía unas perspectivas más de carácter republicano, de compartir, de participar en una vida en común. Más colectivista. Exactamente. Yo creo que aquí no era tanto esto, aunque, aunque es verdad, tenía un conjunto de elementos que favorecían esta vida en común. Como te decía, esta piscina, yo recuerdo, recuerdo de, durante muchísimos años, ¿no?, de ir a nadar en la piscina, y que nos llamaban, mi madre y el resto de madres de mis amigos, a comer, ¿no? O sea, estar como en el patio, pero en la parte... Exactamente, en el balcón, y decían, José, a comer, pero además así, y no era la única, ni muchísimo menos, era una, hago una práctica... ¿Y veíais cine allí, has dicho cine? Bueno, depende, claro, depende en qué parte de la finca vivías, había toda una parte muy importante que sus balcones, sus galerías, daban al cine interior. Y era un cine de verano, en lo cual se proyectaban películas. Pero no era bajar abajo a ver... Sí, 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 tú bajabas, tú bajabas... ¿Y desde casa se podía hablar? Claro, nuestra parte, la parte de mi familia, quedaba a la piscina, no veíamos el cine. Entonces yo bajaba súper habitualmente, casi, bueno, todas las semanas, una o dos veces, con la cena, a cenar allí y tal, con los amigos, a pasar la noche, pero, claro, la parte de la finca... Yo me imagino que en verano, claro, cine abierto. En verano, en verano, en verano. Qué bonito, ¿no? Esto me suena como a otra época, aunque se ha recuperado... Me estaba recordando a dos cosas a la vez, y las voy a lanzar así. Una, creo que se hace cine de verano, o en el Centro Cultural del Carmen, no sé si han proyectado alguna vez en una película, o en la NAU, en la Universidad Valencia, en la NAVE, creo que se hace cine de verano. Luego me ha recordado que hace un par de semanas la pusieron de nuevo en la 2 a Cinema Paradiso, y ha sido todo el mundo saliendo muy mediterráneo, una cosa como muy italiana, de vamos a ver una película, porque se ha perdido mucho la costumbre también, se está hablando de los autocinos. La verdad es que se me ha perdido, yo luego perdí también el contacto con esto, no sé lo que ocurrió, pero la fue una lástima, porque ir a la piscina abierto todo el mundo. Ya no tenéis vinculación con el edificio, ni vida, ni nada allí. Y creo que esto ya no funciona, no creo que lo hayan tapado a la piscina ni nada, pero la piscina estuvo durante muchísimos años, yo estuve toda mi adolescencia bañándome allí, con mis amigos, nadando, yo aprendí a nadar allí, entonces era una práctica como muy común, todos los días bajabas, entonces eran aquellos veranos que eran tan largos, tan largos, y entonces pasabas tanto tiempo allí. Qué maravilla. Y que era, la verdad, era una maravilla, porque estabas viviendo en la ciudad, con una piscina enorme, con un cine de verano, con un lugar que podías ir a patinar, por las tardes. Lo que estaba pensando es que estabas justo al lado del río, que no era el mismo río que hemos llegado a tener luego, ¿verdad? Ese río de cultura tan verde, ¿cómo recuerdas el río? Porque estabas al lado. Lo recuerdo un sitio donde íbamos a descubrir, a descubrir qué pasaba, era una especie de, como por decirlo así metafóricamente, una especie de selva, donde bajabas, no habían escaleras, evidentemente, como hay ahora, sino había una especie de, por las paredes, una especie de... ¿Un terraplén? Bueno, terraplénes, había una especie como de, como te diría yo, de formas piramidales, que sostenían todos los márgenes del río, y por ahí bajabas, estaba erosionado, y podías poner el pie aquí, la mano allá, y bajabas. Un poco escalada, sí, sí, hay que hacer un poco escalada. Y entonces tenías campos de fútbol, donde jugabas a fútbol, y donde investigabas, en esta especie de aventuras, que ibas a la búsqueda, pues, de pequeños animales, o de tal, y había un hilo de agua, en fin, era todo un mundo absolutamente desconocido, fantástico, en lo cual podías imaginar mil aventuras, y donde a ti también te pasaban mil aventuras, ¿no? No todas buenas. Eso sonó un poco, eso sonó críptico, no pasó nada malo, ¿no? No, no, no pasa nada malo, me refiero en cuanto a esto, a peleas de chavales, historias, y cuestiones que, bueno, que era un sitio, a mí también, por las noches no bajábamos, ¿no?, pero durante el día sí que lo ocupábamos jugando fútbol, haciendo no sé qué, tal, entonces era un sitio realmente atractivo, porque permitía esta manera de vivir la infancia, la juventud, muy cerca de casa, al mismo tiempo, de una manera muy libre, ¿no?, con tus amigos y tal, de una forma bastante diferente a la que hoy en día se puede llegar. Estudias tu Universidad de Valencia, filosofía. Sí. Eres doctor en filosofía. Sí. Filosofía, ¿dónde la estudiabas? En la rama de estética, en la rama de estética, en la escribañez, y dice él en aquel momento... Filosofía en la rama de estética, suena fantástico. Claro, en aquel momento donde no había casi nadie que se dedicara a estudiar el arte contemporáneo, o las teorías artísticas vinculadas al arte moderno y contemporáneo. Pero entonces apareció una especie de, diríamos, fracción del departamento de estética que era lo vinculado a la estética que llevaba Román de la calle. Y en aquel momento fue una isla, fue una isla de salvación, porque él como una especie de pater familia nos acogía, ¿no? Sí. Esta especie de gente rara que quería interesarse por el arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y entonces había una relación muy agradable, muy cercana, que te permitía avanzar en estudios en aspectos bastante poco trabajados en la Universidad de Valencia, ¿no? Ya te digo, la Facultad de Bellas Artes no tenía los conocimientos y la fuerza de esto. La Facultad de Filosofía o de Historia del Arte no le interesaba el arte contemporáneo. Y entonces había como una pequeña isla... Todo eso en Blasco y Báñez, enlazado con la idea de estética. En aquel momento, incluso en el actual, ¿consideras que es una zona estética la ciudad, esa zona de Blasco y Báñez? ¿Se puede apreciar ahí la estética o se perdió y en algún momento sí que la tuvo en algún momento o se mantiene? Yo creo que todas las zonas de la ciudad aportan elementos realmente importantes y considerables. ¿Todas? Todas, absolutamente todas. ¿Sí? ¿Cuál no? No, no lo sé, pregunto, hombre, porque hay zonas a lo mejor con edificios históricos, hay edificios emblemáticos y hay otras que a lo mejor se ha hecho una arquitectura mucho más sencilla, más básica, más funcional. Es igual, pero pueden ser emblemáticas por muchas cuestiones. Un edificio que a lo mejor, desde el punto de vista meramente arquitectónico, no sea emblemático, puede ser emblemático desde el punto de vista social, cultural, político. Es decir, hay muchas zonas de la ciudad que no se caracterizan por una arquitectura destacada, bella o como tú quieras denominarlo, pero en cambio sí que han aportado a lo que podemos denominar la historia de la ciudad aspectos fundamentales. En ese caso me viene a la mente, serías un defensor, doy un salto pero no me voy lejos, porque estudiaste en Blasco y Báñez, en ese tramo donde siguen estando las universidades, me imagino, o sea, el inicio. Serías un defensor, que esto es otra de las partes que generó cierta polémica hace unos años, de haber mantenido, yo conozco casos, buenos amigos, que sí, lo que llamábamos todos el ayuntamiento nuevo en la Avenida Aragón, ese edificio junto a Mestalla que se derruyó hace unos años, pero que era todo así de ladrillo rojizo y cada uno le dicen, era una cosa horrorosa, y otros le dicen, pero bueno, habría que haberlo respetado, porque serías... Dos edificios que se han derruido, sería ese y el otro, y te enlazo la pregunta, sería el de la famosa, no sé si se llamaba antes casa maternidad, el que todo el córner, la esquina que hacen frente al puente de las flores en el río Navarro-Revertel con Ciudadela. Bueno, yo creo que es una polémica bastante antigua, pero por otro lado, yo creo que hay que intentar no estar en ninguno de los dos extremos, porque yo creo que tan malo es tener esa melancolía de que hay que preservarlo todo, si lo preserváramos todo no existiría la ciudad contemporánea, porque todos eran edificios del siglo XIV o incluso anteriores, es decir, hay que ir construyendo y hay que ir derruyendo, porque, es decir, si no, la ciudad no podría existir, no verían edificios del XVIII, ni del XIX, ni del XX, ni del XX. Bueno, algunos suponen que se han hecho porque se ha ido ensanchando la ciudad, se hacen en zonas nuevas. Vale, pero yo me refiero, si tú no derrocas nada, no posibilita, entonces haces una ciudad inhabitable, porque es una ciudad extensísima, que por lo tanto los servicios sociales cuestan muchísimo de plantear. ¿Esto es lo de construir en altura o construir...? Claro, una ciudad ecológica es aquella que en menor terreno permite mayor concentración. ¿Pero no te parece más fría? Este debate lo tengo con un buen amigo arquitecto que defiende lo mismo, que tengo que decir, pero yo creo que son mucho más frías esas ciudades. Bueno, es que yo creo que el concepto de frío o no, yo creo que una ciudad es un lugar para habitar, para relacionarse, para encontrar a aquellos que son distintos o iguales a ti. Y entonces, es decir, yo creo que esto tiene que facilitar, tiene que poner los elementos. Una ciudad donde que esté más concentrada no tiene por qué ser fría, depende si hay servicios sociales, si hay zonas verdes, si hay zonas de esparcimiento, si hay lugares habitables. Si se consigue hacer un edificio alto no tiene por qué ser ni más ni menos frío que un conjunto de chalechas dosados, que realmente no aportan nada desde el punto de vista arquitectónico, no aportan nada desde el punto de vista de la convivencia y no aportan nada desde el punto de vista de construir una ciudad más solidaria y más en común. Por lo tanto, si eso depende de las cosas, no es tanto lo que estás haciendo, sino cómo lo haces y por qué. Eso yo creo que difiere. Entonces no se trata de coger humo del otro, sino cómo estás haciendo lo que estás haciendo. Aquí, yo creo que casi me has respondido, pero viendo lo que decías, entonces te declararías mucho más urbanita, que de campo eres más de ciudad que de vivir en las afueras o de vivir en algún pueblo cercano a la ciudad, que hay mucha gente que nos dice, no, yo vivo fuera y mantengo como esa tranquilidad, aunque luego hago mucha vida en la ciudad, pero tú eres urbanita. Un poeta francés que se llama Paul El Lugar, que invita en un fin de semana al campo, y dijo el campo, dice ese lugar horrible donde los pollos caminan vivos. Pues, no sé, esto lo decía él, no es que lo diga yo. A mí personalmente, yo soy una persona ciudad, me encanta la ciudad, con todas sus contradicciones, con todos sus elementos, pero eso es lo que hace algo vivo, que tenga contradicciones, incoherencias, aspectos positivos, aspectos más negativos, aspectos que no son ni una cosa ni otra, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la ciudad, con todos los problemas que pueda surgir, es un lugar maravilloso de vivir, donde descubres cantidad de cuestiones, donde encuentras a gente de todo tipo, de toda condición, de todo aquello que tú piensas, incluso mejor que piensas que eres el único, que tal, siempre hay gente que incluso le gusta lo único que tú, o más que tú, y hace ya muchos años que está viviendo sobre ello, ¿no? Entonces, esa posibilidad de encontrar a los otros, a aquellos que visten de manera distinta a ti, o que piensan de modo diferente al tuyo, o que aman de otra manera a la que tú entiendes que debes de amar, etcétera, etcétera. Y eso es la riqueza, el interés, la pasión de una ciudad. En los otros lugares, a mí me parece estupendo. Y en los otros lugares, a mí me parece estupendo.